El diálogo entre las distintas instituciones del Estado es una actividad que debe ser preponderante para todos y para todas quienes tenemos el compromiso de encabezar una responsabilidad constitucional. Un intercambio responsable y constructivo y con visión de Estado siempre estará destinado a arrojar resultados positivos en beneficio de nuestros Estados. En este marco es donde vamos a tener este encuentro.